Mike, Trolli y Timba se han propuesto jugar la partida de escondite más épica de toda la historia. ¿Dónde? En los escenarios donde han vivido sus mayores aventuras. Localiza a nuestros amigos y ayúdalos a encontrar los objetos que han perdido en el camino en el juego más divertido de este verano. El escondite de los compas, ya a la venta.